No pasa nada hoy. Calles semivacías y un panorama poco habitual para un martes por la mañana. El paro se sintió fuerte por el acatamiento total en líneas de colectivos que obligaron a muchos automovilistas, acostumbrados a usar el transporte público, a movilizarse en sus propios vehículos. Una postal del paro, la imagen de esta estación de transferencia de colectivos de Tigre ubicada en Panamericana y 197, habla del acatamiento que tuvieron los colectivos, claro, nucleados en la unión tranviaria automotor. Fíjense lo que se ve, nada. Una zona desértica parece como si se tratara de un feriado, cuando habitualmente un martes a la mañana a esta hora es un mundo de gente que va y que viene y de colectivos que no paran de entrar y de salir de este lugar. ¿Cómo está habitualmente un martes a la mañana? ¿Cómo es un martes? Sí, mucha gente que van a trabajar. Vengo a la casa de mi hija. ¿Cómo va a ser con el paro de colectivos? Ya viene a buscarme. ¿Se complicó el día un poco? Sí, la verdad que sí. Pese a que en las paradas no hubo prácticamente nadie, algunos usuarios sí se vieron perjudicados por la medida de fuerza. Mientras muchos se enteraron por la mañana de que no había colectivos, otros tuvieron que viajar en remis y absorber su costo para no perder el presentismo en sus trabajos. ¿Sabías que iba a haber paro? No, no sabía, yo venía así nomás, ya tenía el boleto ya. ¿Te enteraste hoy del paro? Claro, hoy día cuando llegaba aquí ya me enteraron. ¿A dónde tenías que ir? A San Martín tengo que ir. ¿A trabajar? Sí. ¿Y ahora cómo vas a ser parida hasta allá? Estoy esperando a ver si viene mi tío a buscarme. Me había enterado, pero no puedo faltar trabajo porque si no pierdo todo. Así que no me queda otra que ir tarde, pero ya se te da nada cuenta igual. ¿A qué vas a ir a trabajar? En remis, no me queda otra. Así que vamos a ver si llego. No tengo idea cuánto tiempo vamos a estar sin colectivo. Y en colectivo gasto 12 pesos y en remis gasto 185. Igual no puede faltar. Y no porque pierdo el presentismo, pierdo todo. Pierdo 2.000 pesos si falto hoy. Un viaje interminable. La historia sin final. Panorama prácticamente desértico. En la terminal de ómnibus de larga distancia. El motivo en el talar en el partido de Tigre. También por el alto acatamiento total de micros de larga distancia. Solamente algunos que llegaron porque salieron antes de la medianoche en general de lugares lejanos como la provincia de Corrientes, Misiones, Formosa. Y también algunos que llegaron desde el Paraguay y viajaron durante toda la noche. Y con algunas demoras, sea por algunos piquetes en el camino o por la gran cantidad de camiones. Y van a escuchar ustedes las complicaciones, sobre todo para los familiares de los pasajeros. Porque muchos tenían que llegar hoy, por ejemplo, a las 7, 8 de la mañana. Y por estas demoras que le contábamos, bueno, están impedidos de llegar a horario. Y tienen que, bueno, armarse de paciencia para esperar. Y por otro lado, algunos pasajeros que llegaron desde los lugares de origen de donde partieron. Y se encontraron con que no hay transporte. Y se tienen que dirigir, por ejemplo, a lugares lejanos y no tienen cómo llegar. Por eso acuden a Remises o a algún familiar que los venga a buscar. ¿A qué hora llegaste? A las 9, 9 y medio. ¿Te encontraste con él? Sí, algo así sabía. Bueno, pero ya viene mi tía por mí. Acabo de llegar de la zona de Clorinda y no sabía del paro. Y bueno, acá estamos, tratando de llegar, de buscar una media alternativa para llegar al INIER. Y ahora acá en la espera, tratando de que, si no nos vienen a buscar de la casa, buscar una alternativa. Estoy esperando a mi hijo que viene de Misiones. ¿Qué le dijeron? Que está demorado. Está demorado, está en Zárate. Así que vemos si llegan a tiempo, ¿no? Porque viene con las criaturas. Él me dijo que llegaban, pero no saben la hora. De Santiago del Estero. ¿Cómo fue el viaje? ¿Con algunas demoras? Sí, con demoras, sí. ¿Por qué? ¿A corte? Mucho otro... No, por tránsito nada más. Camiones parados en la ruta nada más. Pero, bueno, dentro de todo, por lo menos podemos andar ahora. ¿Qué le parece, bueno, como trabajador de la UTA, qué le parece la medida, el paro? No, está bien, para mí me parece bien, perfecto. Estaba esperando a mi papá, pero no, nunca llegó. Así que viene de Corrientes y salía a las 7 de la mañana, tenía que estar acá. Y no llegó. ¿Qué te dijeron? No, y que está demorado, por ahí, de Zárate hasta acá, por un piquete o algo de eso. Paciencia, ¿qué va a hacer? Hay que esperar. Trabajo de remiso. ¿Y un día como hoy? Atípico, poco trabajo, no hay nada. ¿Qué le parece la medida? No, nos arruina a todos los que trabajamos, nos arruina a todos. Vamos a trabajar hasta que nos dé la nata o el gas. De ahí en más, cuando no tengamos más nata, no podemos trabajar más. Tampoco podemos cargar.